Tal y como se detalla en el informe de la Comisión de Expertos de la Transición Energética, una comisión que, como todos ustedes saben, está compuesta por expertos que se aproximan a los diferentes grupos políticos que aquí se encuentran en esta Cámara, y en el que decía y en el que se afirmaba en ese informe que la supresión hoy en España de tecnologías como las térmicas y nucleares supondría el aumento de la electricidad en más de un 15% a nuestros consumidores habituales, a nuestras familias, y más de un 25% a nuestras industrias. Señorías del Partido Socialista y de Unidos Podemos, ¿de verdad todavía les parece poco lo que los españoles están pagando a día de hoy en la factura eléctrica? Por vez primera, y ojalá en este sitio rectifique el Partido Socialista, porque se está demostrando que cada vez que rectifica acierta, pues ojalá, ojalá que, y por primera vez, hoy la izquierda de este país va a dejar en manos, y también de los anticapitalistas, va a dejar en manos de particulares un servicio público como es la producción de energía eléctrica. Esta propuesta, que la registramos el pasado día 3 de mayo, y que hoy, en una posición muy diferente, pero en la que tenemos un mismo objetivo, el de defender los intereses de todos los españoles. Porque el Partido Popular sigue teniendo una misma posición, una posición firme y decidida. Nosotros no diferimos nunca de si estamos en el Gobierno o de si estamos en la oposición. Nosotros no defendemos nunca una cosa en un territorio y defendemos otra muy distinta aquí en el Parlamento.